Bueno, son reconocidas como emprendedores y le entregan este certificado. ¿Cómo es el procedimiento? Ellos primero se capacitan, el certificado... Claro, generalmente parte de un trabajo conjunto que hacen con el equipo, tanto municipal como de desarrollo social de la Nación. Entonces, en función de sus saberes y de lo que realmente quieren desarrollar, entonces se ve dentro de su emprendimiento cuáles son las maquinarias que realmente harían que dé un salto cualitativo en lo que están haciendo. Muchas veces es cuantitativo y otras veces cualitativo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la emprendedora que hace pastas y solo utiliza sus manos. Bueno, con una asobadora, con una amasadora y con la máquina pastera, convengamos que se le facilita muchísimo el trabajo y le permite dar escala. ¿No es lo mismo? Hace cantidad. Claro, puede hacer cantidad y posicionarse desde otro lugar en el mercado. Y con la intervención del municipio, lo que nos da es el acompañamiento bromatológico para que también el vecino que va a comprarle la mercadería a esa emprendedora tiene cierta garantía de que las cosas están en orden. O sea, no solo sabe hacer las pastas, sino que las hace del modo correcto. Del modo correcto. Bromatológicamente correcto. Tal cual. Me gustó una anécdota que escuché por ahí de emprendedores que hacían ladrillos y que con el tiempo se asociaron y formaron una cooperativa y ahora trabajan a muy grande escala. ¿Podés resumirlo? ¿Dónde fue? Mirá, eso fue un mal abrigo aquí en la provincia de Santa Fe. Fue un trabajo que empezamos también con familias de la zona rural del Égido y que realmente tenían muy pocas posibilidades, pero muy pocas posibilidades de desarrollar cualquier cosa. No sé si conocen territorialmente mal abrigo, entonces bastante complicado para ellos. Y para cada familia, dentro del oficio que tenía, lo que más podía darle un tinte productivo era el emprendimiento ladrillero. Pero claro, una familia que haga 50, 100 ladrillos por día, no le redituaba nada. Entonces lo que trabajamos fue, en todo lo que son las maquinarias necesarias, con el municipio trabajamos un tipo de carretilla que fue creación del equipo municipal que no se enterraron en el tipo de tierra que tienen ellos, viste, que es muy barrosa y sobre todo para el trabajo con ladrillos. Entonces, compramos las máquinas, le dimos a cada familia como primer paso para que empiecen a producir ladrillos. Mientras tanto, trabajamos el proceso de unificar el producto. Todos ladrillos, bárbaro. Ahora, todos los mismos ladrillos, con los mismos componentes de materiales, la misma forma, los mismos moldes, la misma medida, la misma calidad. Paso siguiente, trabajar con todas esas familias, porque el problema que tenían cada una como era, como venderlo. Entonces salían a la ruta y esperaban que algún camión pasara y se los compraba el precio que el camión se los ponía. Los asociamos en cooperativa, formalizamos la cooperativa, entonces ya no solo le compramos la pala retroexcavadora para que puedan trabajar mejor la tierra, el tractor de tracción, sino que encima se asociaron y trabajaron todos y le dieron escala. Entonces pueden tener pedidos, por ejemplo, son los principales proveedores de la municipalidad, estamos hablando de más de 200.000 ladrillos al año. Aparte, nosotros como Ministerio apoyamos a los municipios cuando quieren armar ferias, suponete que por el Día del Pueblo, por determinadas circunstancias. Entonces, nosotros lo que pedimos es que inviten a los emprendedores de la economía social de la zona. Entonces hicimos una feria, invitamos a los ladrilleros y entró un viernes y un sábado vinieron 70.000 ladrillos. No lo voy a creer. ¿Te das cuenta entonces de gente pasar, de sentarse con el changuito en la ruta a que algún camión pasara y le tirara unas monedas, hoy posicionarse en el mercado y son un proveedor y hoy proveen eso para, por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas? Eso ya es una muy gran escala, esa cooperativa ganó licitaciones ya. Sí, ya ganó licitaciones y, por ejemplo, esta cooperativa ganó la licitación, o sea, ellos le venden los ladrillos a otra cooperativa también que comenzó con este esquema de talleres familiares que son una cooperativa de servicio, una cooperativa constructora que ganó la licitación y hoy construye el Plan Federal de Viviendas en Malabrigo. Y las puertas y ventanas y los ladrillos son de cooperativas que se armaron en el marco de la economía social. También, o sea, que se va armando una red. ¿Y en cuánto tiempo se pasaron esas familias de ser así cada una independiente individual hasta esta situación? En el caso de Malabrigo, 18 meses. ¿Nada más? Nada más. ¿Un año y medio? Nada más. ¿Pero fue algún caso que ustedes estuvieron encima para producirlo? Nosotros siempre estamos encima. Muy poco tiempo, por eso. El tema, lo que pasa que, bueno, Titi Sorzón, que es el intendente, realmente ya cuando comenzamos el trabajo ya él tenía esta visión, entonces automáticamente se generó desde ese lugar. Por ejemplo, con lo textil. Vos fíjate, nosotros las máquinas que damos son todas máquinas industriales. Y por ahí te pueden decir, eh, pero para una mujer en la máquina industrial, no, porque se la damos a una mujer con la visión de que esa mujer sea parte de un taller textil, sea parte de una empresa social. Entonces, esa mujer en vez de hacer una remera, se juntan 10 mujeres y por ahí largan su propia línea de ropa. Puede ser una línea de ropa con marca propia, que también le financiamos hasta el registro de la marca. De ropa de niños, puede ser cualquier otra cosa. ¿Hay casos ya? Sí, 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 sí. Tenemos de lencería, de ropa de niños, tenemos fábrica de muebles, tenemos fábricas de zapatos, tenemos, ya te digo, carpintería metálica, carpintería de madera, fábricas de aperturas, talleres textiles. Los guardapolvos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Educación son hechos por todos talleres de Economía Social que empezaron desde el taller familiar, pasaron por la cooperativa, se capacitaron con el INTI, porque aparte de eso, no es un guardapolvo que vos compras en una tienda, no, no, son certificados de registro de calidad del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde cada persona es capacitada para trabajar exactamente cuántas puntadas, cuántos milímetros tiene que estar, cada ojal del bolsillo, los bolsillos a tanta altura del hombro, todo perfecto, la tela también certificada por el INTI y el millón de guardapolvos que entrega la Nación se le compra a talleres de la Economía Social. Lo mismo las sábanas que entrega el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ya, por ejemplo, las cooperativas que estaban haciendo las sábanas para nuestros hospitales, hoy lo que están haciendo, ya están exportando a Angola, porque después, cuando ya logran tener escala y logran posicionarse como grupo, nosotros los hacemos participar de las rondas de negocio y en los viajes de la Presidenta. Por ejemplo, cualquier santafesino que hoy vaya a Tecnópolis, vaya y mire, por ejemplo, en la parte de Economía Social, como están todos los emprendedores que van rotando, porque se los premian a estar poniendo ahí en Tecnópolis y vendiendo sus productos. Y de distintos puntos del país. De distintos puntos del país. Desde que estos planes de apoyo a los emprendedores, ¿cuántos años hace ya? ¿Y cuántas personas? En 9 años, todo el modelo, ¿no? Todo el modelo. En estos 9 años, ¿hay un número de personas que se han convertido en emprendedores? Ya son más de 500.000. Y de todos ellos, supongo que habrá algunos que no han logrado a lo mejor completar un proceso y otros que sí. Hay un balance. A ver, estamos hablando de un mundo donde quebró General Motor Corporation, donde Enron fue una gran estafa. Vamos a pedirle a Doña Rosa que toda la vida, la sociedad y las instancias económicas y las diferentes malas decisiones de los gobiernos de turno, los llevaron todo el tiempo a caerse, a caerse en lo económico, a caerse del borde social. ¿Le vamos a exigir que sea exitosa? Hay casos que sí, pero digamos, convengamos que vienen con un continente primero. Por ahí todavía no tienen la capacidad técnica para desarrollar un emprendimiento brillante. Muchas veces es la limitante del mercado, muchas veces las limitantes personales o familiares, muchos de estos casos son las mamás que no pueden ponerle más tiempo del que debería para que su emprendimiento fuera exitoso. Sí, sí, o cuestiones de mercado propiamente dicho. O cuestiones de mercado propiamente dicho. O por ahí porque la persona dice, mira, todo bien, se venderán remeras, pero yo quiero hacer armadones pintado a mano con bob esponja. Está bien. Y esto es un Estado de Derecho. ¿Querés armadones pintado con bob esponja? Hacelo. Y ojalá te lo compren. Vendrán tres. Y si no, probará con otra cosa después. Y probará con otra cosa. El hecho es que se está incentivando el emprendedorismo y en algunos casos con mucho éxito va a haber pasado a otras etapas ya empresarias. Para cerrar la nota, por favor, y mirando a la cámara, animá a nuevos emprendedores. Nosotros siempre decimos, somos un Estado presente. Esto no es una cuestión política, es una cuestión ideológica, sí. Nosotros sabemos, como dice nuestra Presidenta, que el mejor ordenador social es el trabajo. Tienen ganas de hacer, saben hacer, quieren trabajar. Nosotros solo estamos a su servicio. Acérquense al municipio. Alejandro todo el tiempo nos está llamando por alguno que otro emprendimiento nuevo. El desafío está. Tienen voluntad política y la decisión de trabajar para generar trabajo. Aprovechen. Mariana Sosa, ¿tu cargo es? Subsecretaria de Organización de Ingresos Sociales. Trabajás directamente bajo el mando de Alicia Kirchner. Ajá. Sí. Lo escucharon. Si quieren trabajar y quieren ser emprendedores y tienen todo el apoyo del Estado a través del Ministerio de Desarrollo y Acción Social, solo tienen que conectarse con el área municipal correspondiente en la ciudad donde vivan, en cualquier punto del país. Así que, el que quiere trabajar, puede, tiene apoyo. Para ser emprendedor y para reunirse con otros. Y no piensen en una actividad específica. Porque Alicia siempre dice, nosotros no tenemos programas enlatados. Nosotros hacemos, siempre nuestro punto de partida es la gente. Siempre. Con lo cual vos tenés, desde familias productoras de asfalfa hasta productores pequeños, muy pequeños productores caprinos perdidos en los cerros de Córdoba, que por ahí producían leche de cabra y lo que precisaban era poder conservar la leche para poderla vender. O sea, es absolutamente variado. Absolutamente variado. Siempre el punto de partida es la persona y lo que sabe hacer. Entonces, mientras la industria se va recomponiendo, mientras la industria nacional se va ampliando y los que quieren trabajar como empleados van encontrando puestos, se van capacitando también, aquellos que quieran ser emprendedores tienen todo servido en bandeja para empezar individualmente o como grupo familiar o como grupo de vecinos. Tal cual. Las puertas están abiertas. Repito, tenemos una oportunidad histórica como ciudadanos, que es decisión política de poner la plata al servicio de la gente. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Mariana Sosa. Mi nombre es Gabriel Gómez Fiore, director de NuevaRegión.com. Cámaras, Irene Schmidt. Gracias. Muchas gracias. Gracias.